A partir de hoy, todos los contratados van a gozar del fideicomiso, que nunca habían sido beneficiarios de esa bondad que establece el Ministerio del Trabajo a través de las leyes laborales. Vamos a hacer un pago de 18 millones de bolsas de fuerte. ¿A partir de cuándo? Pues después de comenzar el fideicomiso, a partir del 1 de noviembre del año 2013. No, vamos a hacerlo como debemos siempre hacerlo por los trabajadores, a partir del 1 de enero del año 2013. Vamos a pagar a cada uno de los contratados y contratadas, que son 1.716 de la Gobernación, todos los cálculos con sus intereses del fideicomiso. Por primera vez, eso ocurre en el Estado Táchira. Y quiero leerle el artículo 141. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que le corresponse la antigüedad en el servicio. Potencia informativa Potencia informativa